Y seguimos con nuestro tercer volumen Yo te quiero tanto de tu mente mi cariño Porque te quiero tanto de tu mente mi cariño Y si cuides con mi cariño tu sabes que es el pecado Con la misma moneda otro te va a ganar Y si cuides con mi cariño tu sabes que es el pecado Con la misma moneda otro te va a ganar Porque te quiero tanto de tu mente mi cariño Porque te quiero tanto de tu mente mi cariño Y si cuides con mi cariño tu sabes que es el pecado Con la misma moneda otro te va a ganar Y si cuides con mi cariño tu sabes que es el pecado Con la misma moneda otro te va a ganar Música Música Para que lo pasen, y creen, esta gente puede que lucir Tamo, tamo, sabroso, para ti, pastorcita ¡Qué bonita! 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 ¡Qué bonita!